Y bueno, sigamos aquí. Rosa. Rosa. Rosa, ¿el nombre rosa o color? Color. Ok. Bien, que aparezca el de color rosa. Todos van a aparecer ahora, todos. En el nombre de Jesús. Y espere un momentico ya. Que aparezca en todos. En el nombre de Jesús, todos. Y al caído levanta. Está buena esta vigilia, liberación, está buena esta vigilia. Llama Blanca. ¿Cómo? Blanca. Llama Blanca. Llama Blanca, ok. ¿Cómo se llama él? No recuerdo. No recuerdo. No, que aparezca, que aparezca llama, llama Blanca, que aparezca enseguida ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ok. Que aparezca rosa, llama rosa y que aparezca llama Blanca, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Él es el nombre de Jesús. Concentriente. Desde el nombre de Jesús. Que se apure. En el nombre de Jesús que aparezca Llama blanca Llama rosa enseguida En el nombre de Jesucristo Los Ángeles Caído Eso es lo que vamos a hacer ahora Bueno Juan Esto es algo increíble Esto es parte de Dios Porque yo ni idea Ni idea de esto Ok, ya llegó Me dice la Ya llegó No digo rosa blanca No digo rosa ni blanca Ok, voy a buscarlo ahí En el nombre de Jesús Que aparezca enseguida Es una orden en el nombre de Jesucristo Compartan esto con todo el mundo Donde esté que aparezca enseguida Que aparezca llama rosa Llama blanca En el nombre de Jesucristo No están No están No están No están esos dos Ok, hay cinco ahí, ¿no? Vayan Vayan Estoy investigando ahí En Google En Google Internet Sobre eso Para que me ayuden aquí Porque yo Ni idea Ok Bien Escuchen todos ustedes En el nombre de Jesucristo Todos ustedes son ángeles Caídos Correcto ¿Alguno de ustedes se acuerda De lo que está en el cielo Ustedes? O la mente se le borraron No se acuerda de nada No se acuerda de nada Ustedes piensan Que hacen cosas buenas aquí Asanar Asanar a la gente Con los rayos Con las llamas Con las llamas Bien Y el jefe de ustedes Se llama el Conde Yermair Bien El que está hablando ahí Como El que está hablando de la gente ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ok, Miguel Bien Tú eres azul Al rayo azul ¿Correcto? Bien Miguel ¿Cuál es tu función Aquí en la tierra, Miguel? Proteger ¿Proteger qué? Proteger a las personas ¿A cuáles personas? Las que me lo piden Las que te lo piden Bien Tú eres un ángel caído Tú no eres el arcángel Miguel De acá De los cielos ¿No? No Tú eres Tú eres Miguel El ángel caído ¿Correcto? 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 Entonces Tu función es proteger A lo que te piden Y a ti ¿Qué te piden Ayuda Las personas ¿Cuáles personas? Que me oran Que te oran Hablando de la nueva era ¿Correcto? Metafísica ¿Correcto? ¿Y si a ti Algún Algún Católico Te pide Porque ellos Tienen imágenes De Miguel ¿Eres tú Te aparece Tú? ¿O no? No No ¿Tú trabajas ¿Cómo eres tu llamas Tú trabajas Trabajas Con metafísica Y una nueva era ¿Correcto? Y con otros Si hay rayos más ¿Y ustedes están Regalando El mundo entero ¿No? Tienen muchos Seguidores ¿Y ustedes adoran A quienes Ustedes adoran? ¿A quienes Ustedes adoran? ¿Siguen? Es personas Que siguen La metafísica Leen libros Hacen oraciones Y utilitan La llama ¿Y usan la llama? Cuando utilizan La llama Venimos Ok Cuando usan la llama Vienen ustedes Enseguida Ok Y la llama Explíqueme La llama La llama Literalmente Es una llama Fuego Que prenden ¿Sí? Sí Así es ¿Correcto? Ok Bien Ustedes Aparentemente Usted cree que Hacen lo bueno ¿No? Bien 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 Ustedes conocen A Jesucristo ¿Correcto? Pues si no Pues si Bien Bien Lo que ustedes hacen Ahora bien Ustedes son ángel caído Ustedes la mente Se les borró algo Ok Ustedes quieren recordar Miguel ¿Tú quieres recordar Lo que tú hacías En el cielo? No te acuerdas De nada te acuerdas ¿No? Ok Mira Yo voy a orar Ahora Para que tú Recuerdes Venga Recuerda A todos ustedes Lo que ustedes Hacen en el cielo Ok Y tú me lo van a decir A mí ¿Está claro? Señor mi Dios Ahora mi padre Te ruego mi Dios Que le Devuelva señora A ellos La memoria Para que recuerden Lo que ellos hacen En el cielo Señor Estos ángeles caídos Señor Te lo pido Para en el nombre De Jesucristo En el nombre de Jesús Vuelve en la memoria Usted Lo que sea en el cielo Ustedes ahora En el nombre de Jesús Miguel Recuerden todo Y también Rafael Saquiel Uriel Jofiel Recuerden todo Vuelve en su memoria Ahora el nombre de Jesús Ok Miguel Miguel ¿Ya te acuerdas Lo que se ha hecho En el cielo? Yo lo veo Muchos ¿Mmm? Yo lo veo Muchos ¿Ves mucho? Alrededor de la luz ¿Ves mucho? Muchos ¿Ves mucho qué? Ángeles Ángeles En el cielo Ok Alrededor de la luz Ok Bien Ahora recuerda tú Tu función en el cielo ¿Ya recuerda Lo que tú haces en el cielo? ¿Ya recuerda Lo que tú haces Tu función en el cielo Ante tu ser Ángeles caído? ¿No te acuerdas? Ok Te voy a devolver La memoria ahora En el nombre de Jesucristo Tu memoria La vuelve ahora Vuelve ahora Tu función en el cielo Estudiantes en el cielo Vuelve ahora En nombre de Jesús Bien ¿Ya recuerdas? ¿Miguel? Ángeles caído ¿No recuerdas? No recuerdo nada Ok Bien Ángeles caído Miguel Y todo lo que están ahí Necesitamos que paren El trabajo que hacían ustedes En la nueva era ¿Está claro? ¿Está claro? Ese engaño que tienen ustedes A la gente Se acaba ahora En el nombre de Jesucristo ¿Está claro? Entiendo que ustedes Estaban engañados Creyendo que Hacían lo bueno De hecho Hacían lo bueno Pero Al hacer lo bueno Le quitaban Le quitaban El primer lugar A que la gente Busca a Jesucristo ¿Ustedes Se han dado cuenta Cuenta de eso? ¿Es el querido Miguel? No entendí Ustedes O sea Ustedes estaban engañados Haciendo Supuestamente Lo bueno ¿Correcto? ¿No? ¿Tú protegías? El ángel El ángel Caído Saquiel Violeta El Sanaba O Rafael Sanaba Eso Se ve como es bueno ¿Correcto? Ustedes lo hacían Porque creen Que era bueno Pero al hacer A ustedes eso La gente La gente La gente Lo seguía A ustedes Creían En ustedes Lo adoraban A ustedes Y eso Es quitarle El primer lugar A Jesucristo Porque El que tiene que adorar Es a Jesucristo El que tiene que Buscar a ese A Jesucristo No a ustedes Y ustedes Retraban a la gente Hacia ese pecado Ese plan perfecto Del diablo Del jefe De ustedes Que del conde ¿Ustedes no se dan cuenta De eso? De ese error? Ya lo habíamos olvidado Ya lo habíamos olvidado Ustedes han olvidado Que el que único Que hay que adorar Es aquel Que murió En la cruz Del Calvario Aquel Que el cual Su sangre Derramó Por la humanidad Aquel Que puso Sus manos Y fueron clavadas En la cruz Del Calvario Traspasada Aquel Que puso La espalda Para que recibí Tantos azotes En la espalda Aquel Que le colocaron Una corona De espina Como de burla Aquel que murió Por nosotros No por usted Sino por nosotros En la cruz Del Calvario Por el tercer día Recibió Entre los muertos De esta central De los padres A ese Que hay que adorar ¿A ustedes Se le había olvidado Eso ya? Que no tienen Que adorar Ni a ningún Conde Ni a ustedes Adorar ¿Entienden eso? Dame tu opinión A Jalcaido Miguel Así que ¿Se entiende? ¿Y ustedes Que van a hacer Para remediar ese mal Que han hecho A la humanidad Hace unos años Y siglos Con la metafísica Con esa nueva era No lo sé No lo sé ¿Cómo? No sé No sé ¿Usted lo quisiera Remediar? ¿Usted lo pudiera Remediar? Si tuvieran la mano Ustedes Remediar eso ¿Ustedes lo hicieran? Porque Ustedes Actuaban Como ángeles Caídos Como buenos Pero eso Es un plan Del diablo Satanás Bien De estos momentos Todos ustedes En el nombre de Jesús Quedan totalmente Imposibilitados El poder Que tienen ustedes Para usar Con las llamas Esas De sanar Esas cosas Con las llamas Esas De fuego Esas llamas Quedan totalmente Apagadas En el nombre De Jesús Apagadas Nunca jamás Funciona más En el nombre De Jesús El poder Que tienen ustedes Es quitado En el nombre De Jesús Totalmente Quitado Y también De rosa Y blanca Aunque no esté ahí De todos De Miguel De Rafael De Saquiel De Uriel De Jofiel Y de la llama Rosa y blanca Esas llamas Están totalmente Apagadas En el nombre De Jesucristo Dorado Jofiel Jofiel Ok ¿Ustedes seguían Al conde Yamair ¿Correcto? Sí ¿Mmm? Sí Yermair Yermair Conde Yermair Bueno Tú ven a ver Ahora Ahora La siguiente parte Es Se manda A llamar A ese Conde Ok Esto es importante E interesante Sigamos aquí Viendo hermanos Sigamos viendo aquí Esto aquí Que esto está ¿No?